¿Cómo agregar tu cámara inteligente Wi-Fi con reflectores en NextHome? Abre la aplicación. Haz clic en Agregar dispositivo. Después, haz clic en Smart Floodlight Camera. Sigue las instrucciones en la pantalla de Reinicia el dispositivo. Primero, enciende la cámara y espera hasta que el indicador LED comience a parpadear rápidamente. Marca el pequeño círculo debajo para confirmar que lo hace y toca Siguiente. Haz clic en Wi-Fi 2.4 GHz, selecciona tu red Wi-Fi y luego toca Siguiente. Escanea el código QR que aparece en tu pantalla poniéndolo frente a la cámara. Aparecerá una marca de verificación verde seguida de un tono de aviso. Haz clic en Escuché una notificación audible agregar dispositivo. Espera a que la cámara complete el proceso de inicialización. En la siguiente pantalla aparecerá el mensaje Se agregó con éxito. Haz clic en Finalizado. La transmisión en vivo se mostrará en la pantalla de configuración de la cámara. Con esto, has aprendido a vincular tu cámara Wi-Fi inteligente con reflectores a NextHome. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!